¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué tal ustedes? Hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidas. Hola. Hola, Marjorie. Mucha legalmente, solo mujeres, ¿sabe ahí, en la pantalla? Solo mujeres. Una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres, muchas. Jesús. ¿Verdad? Bueno. Las mujeres del futuro. Marjorie, miren, Marjorie. Saboreando hasta allá. ¿Estás comiendo, mija? Sí. Bueno. Este, bienvenidos sean, amigos. Gracias por vernos. Y aquí estamos de nuevo. Este, hoy vamos a probar. Este, sin, antes, ustedes ven ahí que tenemos en la mesa. Vamos a probar, este, los deliciosos, este, fiambres. Fiambres guatemalteco. Guatemalteco. Y que, este, viene acompañado de el... Tu postre. Ajá, el postre que son ayotes, y conserva, y tostado. Entonces, este, bueno, de hecho, aquí, es más, sale, este, cabe mencionar que ya lo han probado, ¿ah? Porque, todas creo que ya lo probaron, ¿va que sí? ¿O no? Yo no. ¿Ah? Yo no. Puro American Pie. Tu primera vez. ¿En serio? Sí, yo no. ¿En serio, Isaura? ¿Es tu primera vez? No, hombre. Esa, Isaura, ¿cómo piensas mal? Ay, Dios. ¿No, en serio, es tu primera vez? Sí. ¿De comer el fiambre, pues? Ah, bueno, ok. Ok, entonces, vas a probar lo que es el fiambre. Ok, entonces, este, miren, muchachas, este, este fiambre se lo regaló, este, la, se lo mandó, ¿va? Ajá, me lo mandó, me mandó el pistón. Ah, bueno. Y vos lo fuiste a... A comprar. A comprar. A comprar, pero ¿quién, quién, quién? Adiviné. Pues, fue mi mamá. Ah, bueno, ok. Mi mamá, Tomasita, la chatina, fue la que me mandó el dinero para que ella comprara un fiambre. Ahí le agradezco a ella porque me había mandado el dinero para comprar este delicioso fiambre porque yo tenía ganas de comer. Ok, lo vas a compartir con la Blessing, que es tu hermana. Sí, con la Blessing. Ah, ok, de acuerdo, ahí está. Entonces, por eso es de que ya están. Y el otro, pues, el otro fiambre, este, la cara de la vida, el otro fiambre, ya, sí, me lo, me lo regalaron, me lo regalaron. Entonces, fue una admiradora secreta. Entonces, sí, legalmente me lo regalaron, va a ser un poco celosa ella, pero no. De todas maneras tengo que comer, ¿no? Ah, pero. Ah, bueno, sí, sí, entonces, miren, me lo, me lo, me lo regalaron, ahí está el fiambre, este, también con su postre y las tostadas, ajá. Entonces, esto me lo regalaron, entonces, Dalila sí ha probado el fiambre, va, Dalila. Yo sí. Sí, sí, entonces, Blessing, has probado el fiambre, ¿no? Ah, no, ah, pues, chica, ya, ya, dos veces, ya no se acuerdan. ¿Chela, sí? Yo sí. Ah, bueno, entonces, las dos digo yo, tal vez ya lo probaste o no te acordás, pienso yo, ¿no? Ah, entonces, hola, Isaura es la que. Lo he probado. Va a probar por primera vez. Bueno, esta, pero, pues, vamos a ver. ¿Cuál esta baja es mía? Los dos, de un solo, porque los dos vamos a volarle diente. Como digo un cuate, destapenlo por mucha, porque yo ese fiambre me lo voy a tronar. Quería decir que se lo va. Ay, what the fuck, qué rico es. De verdad. Ahí estamos. Sí, es que con tostaditas sabe bien rico, pues, como parece enchiladas. Ajá, como tostaditas, así. Sí, pues. Ese chile se veía peligroso. Vamos a comprar más tostad adicional para terminar. Yo sí voy a comprar más tostaditas adicionales para terminar. Ajá. ¿Te duele? Una bolita de queso. Mucha de ahí no se puede comer con tortilla, mía. ¿Cuál es? No se puede comer con tortilla. Yo creo que no. A tomar. ¿Y aquí usted qué? No, no, con tortilla. El tamal con tortilla, ¿qué va a comer masa con masa? Sí. Esta. Es mi burro. Bueno, entonces, este, vamos a destapar otro fin. Bueno, dale, no. Empecé a traer una cucharra para. Siempre un tenedor, mía, mía. Un tenedor. Un tenedor se necesita. Aquí ven con un, aquí, entonces, aquí se viene a ver. Sí. Mire, está ahí un chilito bien. Este sí está el chile. Este es el chile. Mire. Este es picante, mía. Ajá, este es picante. Pero ese chile. Eso yo me lo voy a... No hay. El chile sí está peligroso. Sí. Un tenedor, chicas. Sí, mucha. Creo que ya están con sus manos lavaditas, ¿no? Ay, ya. Vaya. Se vienen de su efecto. Ok. Tenía un vino. Ahí está. Dejen su comentario ahí, amigos. Los que nos van a ver, dejen su comentario. Vean la reacción de Dalila al ver que me regalaron una cosa. Esa es una cosa. Una cosa. Me regalaron fiambre. Sí, ya quiere. Entonces, gracias ahí a la persona que me regaló. Vamos a omitir, vamos a omitir, vamos a omitir su nombre. Pero gracias ahí, este, gracias, se le agradece muchísimo por el aprecio que, que tienen. Y pues, este, no solo, no solo también a, a mí me mandó un regalo. Vamos a decir, Marjorie, Marjorie, digo, hubiesen a las tres el regalo que le mandaron a la Marjorie. Entonces, fuimos, fuimos tres los que nos regalaron, este, un premio. Fue Sheila, y Sheila, y fui yo, y Marjorie también. Marjorie. Miren que le regalaron a Marjorie. Se lo enviaron. Viene de te gusta. Sí, miren. Le regalaron una de su mochilita, que ella como le gusta andar ahí. ¿Verdad, mija? Te gusta. ¿Te gusta? Sí, le gusta. Y venía eso también adentro. Bolitas, ganchos, y una diadema. Qué bonita, qué bonita la mochilita. Entonces, para que ustedes puedan ver ahí, ya estamos disfrutando, este, del fiambre, muchachos. Entonces, bien, bien, bien exquisito. Voy a preparar una tostada. Preparala, pues. Voy a agregar. Nosotros vamos a dejarlo más. ¿Ya? ¿Puede ir a dejar el regalo de la Marjorie? Sí, gracias a la persona que lo envió, por el cariño que nos tiene. Más, porque es una persona que hay amistad, ¿verdad? Sí. Y hace tiempo, sí, entonces, sí, compartió con mucha persona. Con bonitos momentos, sí. Le agradezco bastante. Sí. Por ese cariño y que se acercaron. ¿Vamos a ver? 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 Un ratito, pues, le voy a entrar. Sirvan ahí. Y como dijo, la Sheila no nos va a alcanzar las tostadas. Sí, porque, miren, están bien doraditas. Va a tocar que ir a traer más. Ajá. ¿Viste? Ajá. ¿Qué es ese, pues? ¿Van? ¿Es ese? ¿Eso es? Es, no es chorizo. Ahí a ustedes sí le va a gustar. Esto está cocido, por lo menos. Mira, se queda una togadita. Según yo he visto, va. Mira. Cuidado. ¿Me pongo nerviosa, pues? ¿Qué puchica me puso nerviosa? Al verme. Yo dije. Ah, pues. Primera vez. Primera vez. Igual que la Isaura. Merry campaign. Primera vez. Primera vez. Entonces, déselo a Isaura, mucha. Déselo. Ella es mi hermana. Este es mi hermana. Este es de mi hermana. Ok. Sí, ahí le da a Isaura para que ella lo pruebe. Y, pues, exquisito, mucha. Legalmente se ve exquisito. Se ve exquisito. Y, pues. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Se ve exquisito. Delicioso. Voy a ver. Bueno, pues, entonces, vamos a dejar este video. Gracias ahí por vernos. Saludos ahí a la distancia. Cuídense. Y vamos a seguir nosotros acá. Disfrutando. Disfrutando. Con la tradición de siempre de Guatemala. Exacto. Con la tradición que tiene que disfrutar de lo viable. Así es que. Muchas bendiciones, pues. Se me cuidan. Y saludos ahí a todos. Bye. 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 Bye.